¿Qué es la ecoformación? Se trata de un proceso de restauración de la relación del ser humano y su medio. Esta formación implica una trilogía de intercambios entre la persona, la naturaleza y la sociedad. No se trata de un modelo, sino una forma de pensar y un estilo de vida que requiere un cambio integral en la civilización. La ecoformación es la educación que se necesita para poder desarrollar la conciencia humana, un factor indispensable para superar la crisis planetaria que se vive en la actualidad. Por su parte, la educación sin distancia busca acortar distancias geográficas, sociales, cognitivas y afectivas para dar más énfasis y responsabilidad al aprendizaje. Estos dos temas los desarrollaremos en este nuevo programa de Orientados. Gracias por acompañarnos. Hola, buenos días. Me gustaría contarles un poquito sobre cómo el modelo coformativo de la Universidad Castro Carazo ha germinado y ha dado fruto poco a poco en las aulas, en las clases. Y con esto no me refiero a clases de cuatro paredes como usualmente las conocemos ahorita en plena pandemia. Las clases ya no son estas paredes físicas, sino que son el entorno que yo como docente le facilito a mis estudiantes para que puedan aprender. Y el aprender es algo que construye activamente la persona, no es algo que yo pueda hacer por el otro. De manera que esta experiencia del modelo coformativo, lo primero que ha hecho es la toma de conciencia, toma de conciencia de quién soy yo en la clase, qué hago, por qué lo hago y cómo hago sentir al otro. Entonces el otro se vuelve una parte importante de mi aula, de mi clase. ¿Por qué? Porque siente, se emociona, reacciona. El estudiante reacciona ante la escucha activa, reacciona ante el respeto, ante la empatía. Entonces lo primordial en mis clases, cuando las inicio, verdad, ahora en la pandemia, no ha sido nunca el contenido. Ha sido la persona, ha sido establecer un vínculo con la persona para que tenga confianza, para que se sienta escuchado. Y es a partir de eso que creo que se generan muchas mejores experiencias de aprendizaje y que este sería el éxito del modelo ecoformativo que nosotros tenemos en Castro Carazo. Muchas gracias. Muy buenos días, bienvenidos a un nuevo programa de Orientados. Esperamos que se encuentren seguros desde la casa. Como vimos al inicio, vamos a hablar sobre qué es la ecoformación y la educación sin distancia. Y para esto nos acompaña la doctora en educación, doña Eleonora Badilla-Sax. Ella es también rectora de la Universidad Castro Carazo. Bienvenida, muchas gracias por acompañarnos. Buenos días, Silvia. Muchísimas gracias por la invitación y por la oportunidad. Muchas gracias a usted. ¿Qué le parece si iniciamos hablando sobre qué es la ecoformación? Vimos al inicio términos muy generales, pero hablemos en qué consiste. Sí, la ecoformación es una visión de la vida que ha renacido en los últimos años ante las crisis que estaba enfrentando el planeta, que es una crisis ecológica, que la tenemos muy clara, pero también hay crisis éticas, hay crisis espirituales, hay crisis cognitivas. Entonces, una serie de pensadores han propuesto la ecoformación como la manera de formar a las nuevas generaciones y de reeducarnos nosotros mismos para poder enfrentar estas crisis y dar soluciones. La ecoformación, entonces, es una visión de mundo que tenemos que ayudar a solventar las crisis, pero además es un modelo educativo que se deriva de esa visión de mundo. Y el modelo educativo lo que quisiera es centrarse en las personas, no tanto en los contenidos. Claro, las personas tienen que aprender esos contenidos, las personas tienen que convertirse en profesionales. Pero si yo me centro en la persona más allá de los contenidos, entonces tengo que cuidar también los valores de esa persona, tengo que cuidar los afectos de esa persona, y sobre todo tengo que ayudarle a hacerse consciente de sus actos y de la importancia de las relaciones que esa persona establece, como decía al inicio, consigo misma, porque hay que cuidarse uno mismo también, con las demás personas y la sociedad, con la comunidad, con la burbuja, y también, por supuesto, con el planeta y el hábitat, porque si no cuidamos el planeta, no cuidamos el hábitat, dejamos que se enferme, eso se nos revierte en contra. Si cuidamos todo eso también se nos revierte a favor, si cuidamos todo eso. Entonces es un modelo educativo que deriva de esa visión de mundo y que en la Universidad Castro Carazo desde hace tres o cuatro años estamos tratando de poner en práctica. Se podría decir que entonces es una formación integral, que abarca diferentes aristas, medios de la persona, como menciona usted. ¿Qué beneficios aporta, ya hablamos de que puede ayudar con esta crisis planetaria que estamos enfrentando desde diferentes ámbitos, pero cómo funciona como agente de cambio, cómo aplicarlo? Sí, esto de que la educación debe ser integral no es nuevo, lo vienen diciendo todos los autores que estudiamos desde hace muchísimo tiempo, pero no hemos logrado ponerlo en práctica. Aplicarlo. Sí, porque nos entramos en los contenidos y en la calificación, y entonces es solamente la parte cognitiva, dejamos todo el resto del ser humano por fuera. Entonces, la ecoformación lo que de verdad nos da son herramientas para desarrollarnos integralmente. ¿Qué beneficios tenemos? El beneficio de un desarrollo integral, no solo yo con mi intelecto y con mi raciocinio, y preocupada por la calificación, sino yo desarrollada de una manera integral, que incluye incluso mi espiritualidad, más allá de la religión, mi espiritualidad, mis afectos, mi ecología interna, que esté balanceada, entonces equilibrada. Entonces, vamos a tener, en primer lugar, personas más equilibradas, pero además personas más conscientes de los demás. Entonces, que no solo se van a cuidar a sí mismos, sino que van a querer cuidar a los demás. Empáticos. Empáticos, además. Y no solo con las demás personas, sino con el ambiente. Hemos descuidado tanto el ambiente, no nos preocupa ni tirar basura, ni rayar cosas, ni que esté sucio, no nos preocupa. Y entonces, el ambiente se enferma, ¿verdad? Y entonces, eso trae consecuencias negativas. Una persona equilibrada, empática y consciente, más otra, más otra, más otra, más otra. Vamos haciendo muchas personas que van a cuidarse, cuidar a los demás, cuidar al ambiente. Y sin duda, entre más seamos, es mejor para todos nosotros, para la sociedad y para el ambiente. Entonces, tal vez no a corto plazo, pero a un mediano o largo plazo, los beneficios son indudables. Como dice usted, es educar a las nuevas generaciones y reeducarnos nosotros, que recibimos otro tipo de formación. Sí. Algo importante es cómo se aplica este modelo educativo en la práctica. Es decir, además de que los estudiantes conozcan en teoría, cómo funciona, de qué se trata la coformación, qué actividades implementa la universidad en las aulas. En realidad, los estudiantes no tienen que conocer el modelo en teoría. Eso lo tenemos que conocer quienes llevamos la política, la universidad y los docentes. Entonces, lo primero, nosotros tenemos un programa de formación de nuestros docentes, que se llama el Puedo. Y todos nuestros docentes tienen que pasar por este programa. Es un programa de ocho meses, donde sí conocen la teoría y conocen cómo implementarlo, cómo llevarlo a las aulas. Qué hacer con los estudiantes, qué tecnología utilizar. Esa es una parte muy importante. La única forma de nosotros llegar a nuestros estudiantes como personas es a través de nuestros docentes. La profesora Ocampo, que habló anteriormente, ella lo explica muy bien. Ella lo ha interiorizado y ella lo lleva a las aulas. Entonces, ¿cómo ayudamos a nuestros docentes? Bueno, siempre estamos insistiéndoles en que todos los contenidos, aunque sean contenidos de la disciplina, que también tienen que aprender, obviamente, los contenidos de la disciplina, estén muy atentos a desarrollar la conciencia de los estudiantes. No importa si vas a ser abogada o vas a ser una aduanera o vas a ser una docente, tenías que desarrollar la conciencia de todas las demás personas, de todas las demás disciplinas. Eso es algo muy importante. Lo otro que hacemos es, insistirle mucho a los docentes, centrado en el estudiante, en el aprendizaje. No está centrado en mí como docente ni en lo que yo voy a enseñar. Porque puede ser que yo trate de enseñar y que nadie aprenda nada. Centrado en el estudiante. Si yo me enfoco en el estudiante, ¿qué necesita el estudiante? ¿Cómo hago yo para que el estudiante lo entienda? Si no lo entendió de esta forma, tengo que buscar otra forma. ¿Verdad? No es como antes, en mi época. Los profesores nos decían, sobre todo a nivel universitario, yo ya que lo enseño y es problema suyo si aprendió o no. No. Nuestro problema es que el estudiante lo aprenda. Entonces, acompañamos nosotros a los docentes y los docentes a los estudiantes. Pero, además, hay otras actividades que complementan lo que hacen los docentes en las aulas. Y es toda la parte de extensión universitaria y bienestar estudiantil. Porque ahí tenemos muchas actividades, por ejemplo, tutorías de los mismos estudiantes a estudiantes que no han logrado aprender. Y esos son voluntariado, que hacen los estudiantes. Entonces, a la hora de desarrollar el voluntariado, están desarrollando la conciencia. Y los otros estudiantes que están siendo acompañados por docentes, desarrollan el agradecimiento. Y desarrollan una conciencia de que alguien está haciendo algo por mí. También tenemos muchas actividades de voluntariado, ahora están suspendidas por la pandemia, donde nuestros estudiantes van a limpiar playas. Van a recoger, nosotros estamos en el centro de San José, las chingas de cigarro, que son de los mayores contaminantes del mundo. Y está repleta la avenida central y las calles por ahí, los van a recoger. Y todo esto es voluntario, no se ganan ni un punto. Es porque están desarrollando la conciencia. Entonces, hay cosas que se pueden hacer en las aulas, como dijo la profesora Ocampo, que no son solo las cuatro paredes. Puede ser el entorno virtual, puede ser un parque, puede ser la calle. Y también por medio de actividades de voluntariado y de acciones de empatía y de cuidado a las otras personas del ambiente. Excelente. Doña Eleonora, vamos a ver un dato interesante sobre este tema. Bueno, este es un dato interesante porque además de que es un modelo que beneficia a la sociedad en general, ustedes son entonces la única universidad aquí en el país que lo implementa como modelo educativo. Como modelo educativo y como universidad, sí. Yo sé que hay otras universidades que en algunas carreras tratan de desarrollar la conciencia y de poner en práctica el modelo conformativo, pero eso se queda en algunas carreras. No como un esfuerzo consciente institucional de la universidad. Esto fue aprobado por el Consejo Universitario de la Universidad y el Consejo Universitario es el que le pide a todos los docentes vengan a trabajar con nosotros. Nosotros los formamos y les damos esta capacitación que se llama el Puedo. Pero para nosotros no es motivo de orgullo ser los únicos. Es motivo de orgullo ser los primeros. Claro. Pero como te decía al principio, entre más personas seamos conscientes y entre más personas cuidemos unos de los otros y del ambiente, es un beneficio para todos nosotros. Entonces, nos gustaría muchísimo que muchas otras instituciones y no solo educación superior, desde el preescolar hasta la universidad o incluso educación abierta o educación informal, nos vayamos sumando en un mismo esfuerzo, porque nosotros solos no lo vamos a lograr. Tenemos que ser todos y todas en conjunto. Que cada universidad, centro educativo se vaya uniendo a esta linda iniciativa. En Placastro Carazo son más de 2.400 docentes. Sí, porque tenemos muchas sedes, ¿verdad? Esa es la pregunta. ¿Se implementa la coformación en todas las sedes actualmente? No al mismo nivel, porque es que tenemos seis sedes, ¿verdad? En diferentes lugares, en Puerto Limón, en Puriscal, en Palmares, Punta Arenas, Paso Canoas, Pérez Celedón y la sede central. Y esto es un proceso educativo, como todo proceso educativo que toma tiempo. Paulatino. Es paulatino y toma tiempo. En la sede central, que es donde iniciamos de primero, es donde vamos más avanzados. Pero en las demás sedes también estamos apoyándoles para que pronto nos alcancen, más bien. Claro. Tenemos un equipo dentro de la universidad en la sede central, que se llama el equipo de sedes, que en este momento se está formando muy fuertemente porque les va a tocar la hermosa tarea de acompañar a todos en las sedes a caminar hacia este modelo. Todas las sedes lo conocen, pero las cosas en educación no son fáciles de implementar y toman tiempo. Entonces, vamos ahí. En proceso. En proceso. Aproximadamente desde el 2016 fue que se empezó a implementar. ¿Qué fue lo que motivó a la universidad a tomar la decisión ya de implementarlo? Bueno, yo he estado personalmente, antes de venir a la Universidad de Castro Carazzo, yo he estado en reuniones con todo este grupo de personas que te decía que empezaron a tomar conciencia de las crisis, entre ellos el sociólogo francés Edgar Morin, la investigadora brasileña María Cándida Moraes, hay una investigadora mexicana también, Cecilia, ahí se me fue el nombre de Ceci, que nos hemos reunido y hemos firmado cartas donde nos hemos comprometido a cada una de nuestras instituciones o nuestro horario de acción de llevar esta conciencia. Y cuando yo llegué a la Universidad de Castro Carazzo, fue una propuesta que hice a la Junta Directiva y también al Consejo Universitario y yo encontré en la Universidad de Castro Carazzo un terreno muy fértil porque es una institución que tiene muchísimos años, desde 1936, más de 80, de venir evolucionando, entonces está acostumbrada a repensarse todo el tiempo, todo el tiempo, a reinventarse. Y venían con muchos de estos pensamientos, pero no le habían puesto nombre, era una cuestión de conciencia, ¿verdad? Y cuando yo llego con estos nombres me dicen, claro, eso es lo que nosotros hacíamos, pero ese es el nombre que tiene. Entonces tuve una gran resonancia y fue muy bien acogido y por supuesto que cuando las crisis se agravan y empiezan todos estos signos de alerta que sobre todo los jóvenes están dando, ¿verdad? del planeta, del calentamiento global y empezamos a ver otro tipo de crisis espirituales y cognitivas, dijeron inmediatamente, sí, lo que hay que hacer es sistematizar lo que ya habíamos venido haciendo, ponerle esos nombres que usted dice que así se llama y ponerlo en conjunto e iniciar con esta... Con ese plan de acción. También ayuda a pulir las habilidades blandas de los estudiantes que no hay que dejar de lado, que además de que sí, es un impacto social, es fundamental en un currículum para también posicionarse en el ámbito profesional, que es el objetivo también de los estudiantes. Sí. Cuando yo digo, y la profesora Ocampo dijo, y todos decimos, centrado en el estudiante, nos referimos a las habilidades blandas de los estudiantes. Yo les llamo habilidades subjetivas, porque entonces, al dar nosotros el ejemplo, como docentes, de que me intereso, de que quiero que aprendas, que te acompaño, que me... si no entiendes de esta forma, entiendo de otra, al ponerlos a trabajar en equipos, al ponerlos a trabajar de forma colaborativa, al ponerlos a hacer voluntariado, todo eso va desarrollando las habilidades blandas, que además son fundamentales a la hora del ejercicio profesional, tanto como el contenido sólido de la disciplina. Sí, es un conjunto de aprendizajes, desde lo teórico, lo práctico, lo blando, que hace que un profesional sea atractivo también en el mercado. Y también vamos a hablar sobre la educación sin distancia. Entonces, en medio de la coyuntura actual que estamos viviendo, las clases virtuales, por ejemplo, se han convertido en protagonistas. Pero hablemos de la diferencia entre una clase virtual a distancia y una sin distancia. ¿De qué se trata? Bueno, todo el modelo ecoformativo, donde quiera que estés, si estás centrado en el estudiante, debe ser sin distancia. Porque vos y yo podemos estar aquí en esta misma sala, ¿verdad? Y podemos estar a mucha distancia. Si yo no te pongo atención, si te contesto otra cosa que no me estás preguntando, si no te veo a los ojos, estaríamos con una enorme distancia. Si yo lo estuviera haciendo o me estoy refiriendo a la gente que nos está viendo por Facebook Live y los vuelvo a ver a la cámara y trato de ser empática y de invitarles a participar, estoy haciéndolos sin distancia. Entonces, la educación ecoformativa busca un aprendizaje sin distancia donde estés. Pero ahora que nos han confinado en las casas y que tenemos que seguir acompañando a nuestros estudiantes en el aprendizaje por medio de los entornos virtuales, hemos estado enfatizando mucho esto que queremos que sea sin distancia. Entonces, no es a distancia porque la educación tradicionalmente a distancia, yo te mando los materiales, vos los lees, te doy una cita para sacar dudas y después haces el examen. Eso es bastante distancia. En ninguna educación sin distancia, aunque sea en un entorno virtual, la persona docente, que es la que acompaña el aprendizaje de los estudiantes, tiene que hacerse presente todo el tiempo. Y hay formas de hacerse presente. Mandando correos electrónicos. Leíste el material. No esperarme hasta que vengas con las dudas. Dar seguimiento. Dar seguimiento, acompañar todo el tiempo, mandar correos electrónicos, mandar chats por WhatsApp, hacer grupos de WhatsApp para atender a los estudiantes en grupos más pequeños. Los entornos virtuales actualmente tienen foros de discusión. No solamente ponerles una pregunta para el foro, sino estar ahí presente. Observando qué es lo que responden y por qué Silvia no participó. Entonces, dirigirme en privado. Silvia, no estás participando. ¿Qué fue que no entendiste? O Eleonora acaparó todo, como suele suceder conmigo, acaparó todo. No deja hablar a nadie. Entonces, por favor, yo sé que tienes mucho que decir, pero deja que otros compañeros y compañeras que me sientan que yo estoy ahí presente todo el tiempo. Entonces, hacer una educación sin distancia es diferente a una educación virtual porque una educación virtual es más parecida a una educación a distancia. Y hemos hablado mucho en el Consejo Universitario de la Universidad Castro Carazo que a veces se cree que una educación virtual es más barata porque se necesita, con un solo profesor, puedes tener 200 estudiantes y que entonces vas a necesitar menos profesores. Y si lo quieres hacer sin distancia, es incluso más cara. ¿Y los recursos que se necesitan? Se necesita el profesor ahí presente todo el tiempo. Posiblemente el profesor necesita asistentes que le ayuden a ir monitoreando, que el estudiante no se sienta solo en ningún momento. Entonces, cuando se quieren hacer las cosas bien en educación, siempre es más caro. No quiero decir que es más caro para el estudiante. ¿Verdad? Para la inversión que tiene que hacer la universidad. Para la inversión que tiene que hacer la universidad o el Estado. Si vamos a hablar de educación pública, el Estado no puede decir, ah, bueno, más barato, entonces ahora todo mundo virtual. No, la inversión en educación tiene que ser de calidad, si queremos una educación de calidad. Que sea lo más interactiva posible. También que sea interactiva, ¿verdad? Para que sea sin distancia. Algo importante, Silvia, que me parece que es bueno saber también es que en la universidad nosotros hace tres años empezamos a diseñar entornos virtuales sin distancia. Entonces, en este programa para los docentes se incluye todo el diseño de entornos virtuales sin distancia. Y además, tenemos un laboratorio de aprendizaje que tiene tecnologías de punta y que está ahí para apoyar a docentes y a estudiantes a usar las tecnologías desde una impresora 3D hasta un entorno virtual. Entonces, nosotros venimos preparándonos, no sabíamos que esto iba a pasar, pero nos veníamos. Ya estaban listos. No al 100%, porque nunca estábamos listos al 100%, pero nos agarró encaminados. Gracias a Dios. Ya tenían las herramientas y los entornos preparados. Vamos a ver algunas preguntas por parte de estudiantes sobre este tema. Esas son las más difíciles, las de estudiantes. Vamos a responder ellas. Hola, mi nombre es Steven Arce. Soy estudiante de la carrera de Administración de Empresas Turísticas en la Universidad Castro Carazo. ¿Qué ventajas tenemos los estudiantes de la Universidad Castro Carazo con respecto a otras universidades gracias a nuestro modelo educativo de ecoformación? Bueno, un gusto saludarte y de recibir tu pregunta. Yo creo que uno de los beneficios que tenés es, como hablaba yo con Silvia antes, el desarrollo de tus habilidades blandas. Porque a la hora que vas a ir a pedir trabajo en una empresa turística, las habilidades blandas van a ser muy importantes en tu acompañamiento a turistas, en tu acompañamiento a personas que quieran saber sobre la realidad de Costa Rica. Eso es algo muy importante. Además, vas a ser un profesional con conciencia, no solamente vas a tener un conocimiento de tu disciplina, sino que vas a tener mucha conciencia de la importancia de cuidar a los turistas, de cuidar a los semejantes y de cuidar el ambiente y el ecosistema costarricense que nos reconocemos por tener estos ecosistemas tan importantes. Y vos vas a tener una gran conciencia de por qué es importante cuidarlo. Veamos otra pregunta de otra estudiante. Hola, mi nombre es Daniela Segura, estudiante de la carrera de bachillerato de administración de negocios de la Universidad Castro Carazo. ¿Cómo hacemos para integrar la ecoformación a nuestra vida personal? ¿Cómo sería esa clave? Yo creo, Daniela, que eso se va dando conforme te vas formando en la Universidad Castro Carazo. Si te vas formando con esa conciencia de que tienes que cuidarte para tener un equilibrio interno en tu ecología interna, si te vas formando sabiendo que tienes que cuidar a las demás personas, que tienes que aprender a trabajar en equipo y que tienes que cuidar cómo se sienten esas otras personas, y si te vas formando para que aprendas a cuidar el ambiente, para cuidar los recursos, para no desperdiciar de una forma muy natural, todo eso lo vas a integrar a tu ejercicio profesional y a tu vida diaria, lo que haces en tu casa, cómo cuidas tu casa, cómo reciclas, cómo no botas la basura, y con tu familia, con tu burbuja, con tu barrio. Entonces yo siento que como la ecoformación, además de un modelo educativo, es una forma de ver la vida, al cambiar vos tu forma de ver la vida, lo vas a hacer de una manera muy natural y la gente lo va a notar. Veamos ahora la última pregunta sobre este tema. Hola, mi nombre es Stacy Castro y estudio Negocios Internacionales en la Universidad Castro Carazo. Desde antes de la pandemia, ya la universidad contaba con entornos virtuales, como apoyo a las clases presenciales. ¿Es posible que la educación virtual se haga parte de una tendencia constante en la educación superior y supere las clases presenciales? Muy interesante la pregunta. Efectivamente, como te mencioné Silvia, nosotros ya contábamos con esos apoyos. En este momento, debido al confinamiento, es lo que estamos utilizando. Yo no creo que una cosa vaya a sustituir la otra, un entorno de aprendizaje vaya a sustituir el otro. El ideal sería que se complementen. El contacto presencial, físico, afectivo, siempre va a ser importante entre las personas y ojalá pronto podamos volver. Pero eso no significa que entonces vamos a dejar los entornos virtuales. Porque los entornos virtuales nos ofrecen otras oportunidades de aprendizaje que no ofrecen los entornos físicos. Mi idea y mi ideal sería que siempre tengamos esos dos entornos y otros. Por ejemplo, el bosque, la reserva biológica La Marta, que es una reserva biológica que la Universidad Castro Carazo custodia. Que todos los entornos sean propicios para el aprendizaje. Muchísimas gracias. Ahora vamos a ver algunos mitos o errores que se asocian a este tema. El primer error es creer que las clases magistrales son mejores. Estábamos viendo que el modelo educativo debe de ser interactivo, participativo, dar seguimiento y que el estudiante pueda aprender y aplicarlo. No solamente recibir y recibir teoría o materia. Además, otro error es creer que la educación virtual es solo para gente joven. Ahora hablábamos que es un modelo que se va a estar implementando. Esto es para todos y en la universidad específicamente capacitan a todos los estudiantes sobre el uso de la tecnología. Y otro de los errores es creer que la calidad de la educación en línea es inferior. Es una herramienta más y se puede seguir aplicando como cualquier otro método educativo. Muchísimas gracias, doña Eleonora, por habernos acompañado en este programa de Orientados. Silvia, muchas gracias por la amenísima conversación y por la invitación. Muchísimas gracias a usted. Esperamos que nos vuelva a acompañar. Y muchas gracias a ustedes también por habernos acompañado en este programa de Orientados. Nos vemos en la próxima y sigue informado a través de CROI.com. ¡Gracias!